hola gente youtube cómo están espero que estén bastante pero bastante bien este vídeo te explico cómo estaría funcionando el evento web giro de verano así que si te interesa quédate que comenzamos todos los domingos estoy haciendo un sorteo de una tarjeta semanal de 500 diamantes como participas tan solo suscríbete al canal deja tu like y comparte mis vídeos en grupos de whatsapp o en grupos de facebook y estarías participando estamos subiendo vídeos de free fire todos los días todos los domingos hay un nuevo ganador y también por ahí estaría el muro de salud si tú quieres aparecer en el muro de salud suscríbete activa campanita deja tu like y comenta saludame válido para los 20 primeros en comentar estamos subiendo vídeos todos los días ahora siguiente por aquí le damos clic donde está marcando la flechita para ir al evento este evento ya está aquí en la región de sudamérica y todavía dentro de unas dos horas estaría llegando a la región de eeuu y no va por aquí en anuncios y le damos a ir el evento y por aquí tan solo esperamos a que nos cargue un momentito nada más gente yo te recomiendo que gires si tienes unos 20 diamantes porque que gires tan solo una vez porque he estado viendo varios vídeos y este evento es 100% estafa bueno y si tú tienes hartos diamantes si quieres este skin principal que estaría chico de verano el skin está en algo pero no me gusta tanto a mí la verdad y por aquí el periodo sería del evento del 18 al 24 de mayo está por unos días nada más así que ya saben simplemente un giro cuesta 19 diamantes 10 giros 169 y hay un giro especial por 49 diamantes vamos a darle un giro nada más de 19 diamantes ojalá que nos toque la skin principal que no creo porque esto es 100% estafa y como pueden ver nos tocó por aquí esto comenta qué te parece este evento y si vas a girar toda la ruleta hasta sacarte la skin principal yo con esto me despido nos vemos en un próximo vídeo